Música Mejores tasas y facilidades al comercio. Trabajan en propuestas mercantiles y menor interés en tarjeta. Los instrumentos del banco, con la vinculación del banco y sobre todo también la tarjeta Fueguina, tarjeta Visa, tarjeta Mastercard y los créditos para los comerciantes en general, a ver cómo lo instrumentamos de una forma más ágil, cómo comunicamos a través de la Cámara a nuestros asociados que tengan la inquietud, la vinculación con el banco para lograr mejor resultados. Estamos analizando mantener una promoción en una cantidad de cuotas como habíamos tenido originalmente, de 6 cuotas, que creo que ya estamos cerrando en las 3 marcas, para que puedan comercializar en 6 cuotas sin interés los comercios adheridos a la Cámara, que esto ya está cerrado. Estamos planteando algunas reuniones multilaterales, es decir, con gente del sector comercial, algunas profesiones de ciencia económica, para ver de qué manera podemos agilizar los circuitos de calificación crediticia, para favorecer más rápido los tiempos de proceso. Estamos convencidos que la variedad de productos crediticios que tenemos para atender el comercio, hoy se encuentra en condiciones óptimas de relación precio, que sería la tasa y de costo financiero, no nos cabe ninguna duda de eso. Lo que debemos mejorar por ahí es algunas cuestiones de agilidad de atención al público, de mejor funcionalidad de las sucursales, que estamos trabajando también. De hecho, la nueva sucursal Chacra fue una demostración de eso. Algunos arreglos que estamos haciendo en la sucursal Río Grande. Y mejorar y ampliar la oferta de productos de banca electrónica, que también está plasmada ya en terminales de autoservicio, mejoras en el servicio de home banking. ¡Gracias! ¡Gracias!